Quisiera yo empezar diciendo que me siento muy contento porque es mi primer acto público dentro de la universidad después del lunes de la toma de posesión y que sea la Expo me genera mucha inspiración. Por lo que sé y lo que me han contado de la Expo, condensa, congrega el esfuerzo de un semestre de dos actores que para mí son los sectores clave en todo proceso educativo, los estudiantes y los maestros. Tenemos una Expo sumamente jugosa, más de 400 proyectos, trabajos de todos los departamentos porque si de algo es ejemplo esta Expo es de dos componentes que para mí son básicos en nuestro modelo educativo. Uno es la multidisciplinariedad, vivimos en un mundo cada vez más interconectado, interdependiente, global en donde especializarnos significa saber cada vez más de distintas disciplinas y no de una sola disciplina. Y el segundo componente para mí muy importante es la colaboratividad. Estos trabajos no son productos de esfuerzos individuales, sino de esfuerzos en conjunto, de esfuerzos colaborativos. Ya decía el padre Javier Gorostiaga, no buscamos hombres exitosos, hombres y mujeres exitosas en sociedades fracasadas. Entonces por eso es que buscamos hombres competentes pero que también a su vez sean críticos. Lo que les quiero recomendar a partir de esta felicitación por el éxito del semestre, por el éxito de estos proyectos y por la pertinencia social de los mismos, es que siempre nos preguntemos a qué le apostamos en la vida. Porque mientras más no nos preguntemos, entenderemos que la respuesta es que desde cada una de nuestras trincheras nuestro trabajo, sea cual sea, puede tener una perspectiva social y puede tener una perspectiva de construir un mundo de esperanzas.